Cuesta más de 150 millones de pesos y tiene una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Son las características de un auto único en Chile que delincuentes robaron tras un violento asalto ocurrido en un servicentro de Vitacura. Pablo Álamos nos cuenta los detalles. Puso reversa, apretó el acelerador, retrocedió lo más rápido posible. Solo así evitó ser víctima de un violento asalto, de esa manera pasó a ser testigo de un robo inédito ocurrido en este servicentro de Vitacura. No crea que le estamos mintiendo, sabido es que en servicentros han pasado este tipo de asaltos, esos en los que los delincuentes se bajan de vehículos y con pistolas le quitan sus autos a quienes están cargando benzina. Lo original del delito en cuestión no tiene que ver con el método utilizado, sino que con lo que lograron robarse. Y cuando le contemos por qué, quizás se entenderá un poco mejor a quien le robaron, que ilusamente salió corriendo detrás de ellos sabiendo que jamás los iba a alcanzar. Bueno, este es el vehículo Audi R8 del año 2014 en Chile. En la historia, solo cinco de estos autos han sido comercializados. Del mismo color se ha vendido solo uno, el que se robaron. Mejor preguntarle a un experto con respecto al modelito del que estamos hablando. Este no es un deportivo, es un superdeportivo, además de una marca premium. Esto ya lo diferencia de otros vehículos importantes en este segmento. Hablamos de un vehículo de solo dos plazas, de 5200 centímetros cúbicos, que además tiene una aceleración de 0 a 100 en 3,5, 3,6 segundos y una velocidad de punto que puede llegar sobre los 320 kilómetros por hora. Tremenda máquina. El precio de un auto de estas características en Chile va desde los 150 millones de pesos. El que se robaron era usado, digamos que cuesta 100. Es el auto del mismísimo Ironman Alexis Sánchez Chocuno en Barcelona. No cualquiera lo puede manejar. Lo más probable es que quienes tomen el volante de este vehículo, no estando preparado para él, se encuentran con una máquina que los supera y que realmente no sepan cómo conducirlo. Y eso que a él no le contamos lo que sucedió después de que se les perdió el rastro en la autopista Costanera Norte. Dos días después, los vieron en otra estación de servicio. Volvió a desaparecer. Eso hasta la madrugada del lunes. Adivine cómo apareció el Audi R8. Aquí vemos cómo se dio la ciudadana de Quintura que venía en persecución de este vehículo, el cual los delincuentes chocaron con un poste al no poder manejar. Eso les duró, lo tuvieron que abandonar al ver la presencia de seguridad ciudadana de Quilicura. Lo dejaron tirado en el medio de la población parinacota. ¿Lo iban a desarmar para vender sus partes para repuesto? Poco probable. ¿Clonarlo cómo? Si en Chile hay uno solo. Estos sujetos, que son la mayoría jóvenes, los roban con el solo hecho de poder ostentar este vehículo en el sector donde ellos viven y para, obviamente, hacer carrera o bien para con sus pares diferenciarse del delito que ellos cometieron. El modelo del autorrobado, considérelo una anécdota. De lo que hay que preocuparse es de ese desconsolado llanto de las víctimas. En menos de 14 días es el segundo bencinazo ocurrido en el sector oriente, donde obviamente están asustados. Entre enero y septiembre, la Fiscalía Metropolitano Oriente ha investigado un total de 971 portonazos. Trece de ellos han ocurrido en bencineras, lo que representa menos del 2% del total de las denuncias. Se esperan que aquello siga así y por eso es que se ha vuelto una prioridad detener a los que se robaron este superdeportivo. Se está trabajando en eso. La Fiscalía instruyó que la OCAR efectuara un peritaje con el objeto de levantar huellas o indicios para poder lograr identificar a los responsables de este delito, abocándose especialmente en lo que es en el volante y otros accesorios del interior de este vehículo, como las pantallas táctil. Ahí quedó a la espera que llegue la grúa, que el seguro saca cargo, que le respondan a la víctima. Es que ya encontraron las huellas que necesitaban y se podrían aclarar varios otros asaltos.